Ok, bueno, vamos ya a cambiar esto. Señores, vamos con esto que, ¿verdad? Vamos a hablar de Alexander Bipi de nuevo, pero no, aparte del tema, ¿verdad? De la cuestión del novio, ¿verdad? De la primicia que vimos aquí. Señores, Alexander Bipi sometió una demanda a Ali David. Como saben, ese es el, no sé cómo le llamamos, presentador, vamos a ponerle, presentador de televisión. Señores, Ali David recibió la demanda de la modelo y ex pareja de Mozart La Para, ya que según la información que tenemos, ahí está y lo podemos ver, la demanda es porque supuestamente el conductor de los dueños del circo le llamó Transformer, momia, y que se parece a Mia Cepeda. Y por eso le cayó la demanda, que eso ya es difamación e injuria, ¿verdad? Entonces, ahí la demanda le cayó. Hoy, de hecho, Ali David estuvo en el Palacio de Justicia, vamos a ver si tenemos la foto, ¿verdad? Junto con su abogado, donde él se quejaba de que Alexander todavía no había llegado. Ahí está la foto que publicó a través de su cuenta de Instagram. ¿Cómo le hacen a esos frescos? Pues ellos son frescos esos. Ellos son frescos esos dueños del circo. Ay, apoyado. Sí, no, porque ellos viven de eso, de difama gente. Hasta que yo no encuentro la demanda que tengan que vender. De la raya, óyeme. Y pues ahí le cayó una demanda a Ali David, porque, óyeme, ok, está bien que Alexander vivió sea atragado, pero, concha, no le llame así tampoco. Está bien que, no, claro, merece respeto. Nosotros aquí en el programa nosotros hemos hablado de ella, pero. Eso tiene el tiempo haciéndole daño a gente. A gente, sí. Y separando pareja y de todo, los dueños del circo. Deben tomar decaimiento eso, que ellos creen que son intocables. Aquí llega uno más aburrido que ellos. Completos, ¿sabes lo que es completo? Que están viviendo ahora etra. No, que fue el que le pueden frenar, le pueden frenar allá. No, no, claro, no, es que son frescos, porque usted puede hacer una crítica de cualquier, porque la farándula es para eso, pero no tan personal a todo el mundo.